España quiere pasar de ser observador a un socio más de la Alianza del Pacífico, el acuerdo comercial que conforman Chile, Perú, Colombia y México. Así lo reafirmó el ministro de Exteriores Español este miércoles en Santiago. La Alianza del Pacífico, como ha desarrollado el canciller, es de extraordinaria importancia para nosotros. Nosotros fuimos el primer país observador. Me ha confirmado tanto la presidenta como el canciller que están estudiando una clasificación tripartita, miembros, asociados y observadores. España tendría interés en subir de categoría, si me lo permite, sin jugar en la liga de los asociados. El canciller español dijo que mediante la inclusión de su país al bloque comercial, Chile podría convertirse en el hub de las exportaciones españolas al mercado del Pacífico. España es el tercer mayor inversionista extranjero en Chile, detrás de Estados Unidos y Holanda.